Música Bien, empecemos Mi pirámide de gameplay No voy a hablar porque Música 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 ¡Suscríbete! 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 bueno ok mirame que les pareció si les pareció algo bueno mirame en los comentarios si yo subiré desde el primer nivel o si no jugaré al Crash Bandicoot 1 como lo tengo de la API y jugando en el instalador de Station 1 0 mirame en los comentarios si jugo el 1 o jugo el 2 desde el principio y jugo el 1 o 3 así que si denle like y suscríbanse y gracias por ver el video